¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días, WaveShine! ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a esta nueva edición de WaveShine, WaveShine 22, en este 9 de julio, día martes, día feriado, pero sin embargo acá estamos, ¿no? Acá estamos todos con la escarapela, el corazón bien ardiente y con ganas mucho de competir. Sí, sí, la verdad que sí. ¡Viva la patria! ¡Feliz WaveShine, chicos! ¡Arranquemos! ¡Ay, el PK Freeze! ¡Qué miedo! ¡Uh! ¡Ese DI! ¡Uy! ¡Oh! ¡Para el otro lado! ¡No! ¡Es como que hizo un Waveland! ¡Upa! Trata de leer un Ardosh, no lo llega a castigar, se come a B y... ¡Game Show! ¡La Game Show! ¡Increíble! ¡La Game Show! No sé qué iba a decir, perdón. Si yo no sé ese Spotdosh, ese Spotdosh, ¡uy! Se la recomiendo. Muy buen Fmash, lo mata en 60. Como ya sabemos, Arsene bastante balanceado. Y vemos que empieza con los combos. Mata, Oz no mata. Eso en el 4 te he matado. Eso en el 4 te he matado. No me vengas con eso en el 4, Post-T. Muy bien. Lo saca para afuera. Con Speed. Se lo saca. Está viendo. Viste que a veces... ¡Uy! Lo leyó muy bien. Lo hizo el salto perfecto. O sea... ¡Increíble punish de parte de Sam! Si, ya con Bea desde Downflow. Hace Downflow. Up tilt y mata. Ahí justamente buscó el grab. ¡Uh! ¡Eso pensé que mataba! ¡Vuelve tranquilo! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tomás volvió. Le pegó con el Scyther. Como lo hizo el Scyther, por favor. ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! Ahora queremos ver. Planta el enlace 4. Tiene la granada en mano. ¡Ay! Le rompió el escudo. ¡Ay! ¡Se la hizo! Y esto es Set para Idol. Game y Set para Idol. Y la verdad... ¡Increíble Set! Sí, la verdad que... No logra sacar mucho. Pero saca 29. ¡Ay! ¿Cómo me gustan eso? ¿Cómo se llama? ¿El Magnet? El Magnet, sí. ¿Cómo me gustan eso? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Tirano con el Neutral Bill que tiene Armor. Se la hizo, eh. Hubo todo este operation, eh. Hubo... Carapelas. Hubo Carapelas, hubo Upsets. Hubo el himno. Hubo el himno. Hubo el himno. Hubo el himno. Y punto Pocho. Eso es muy importante. Y punto Pocho. Y punto Pocho. Y punto Pocho y punto Pocho. Y punto Pocho y punto Pocho. Y punto Pocho y punto Pocho. Bottom text. Llegó la dupla, gente. Llegó la dupla. Llegó el Topocho. Llegó el hype. Un aplauso para el Topocho de Weyland que está por arrancar. Tenemos pasitos del Byres Sports Center. Damos como queremos. No sé qué habrá adentro, ¿no? Tengo miedo. A ver. No. No, se lo perdí el stream, eh. No, 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 eh. A ver. ¿Estás para mostrar lo que hay adentro? ¿Te está viendo? Nooooo. Escuché gente... Escuché gente grita. Nice. Ya pareciera que empieza... Piso Legend era algo. Ya pareciera que empieza a entrar en porcentaje del primer kill de ese Top 8. Ha ido y pareciera que le falta un poco más. Pero un par de interacciones. Un par de interacciones. Puede estar vuelta la situación. Un power tiene la plataforma. De esa forma. Uy, ese modo. Va a ser castigado. Bywey. Primera sangre. Este Top 8 para Sun. Vamos a ver que cambia Ivysor. Mixta pega con el Bywey. Se va con menos formas. No hay salto de parte de Sun. Tiene que cambiar a Charizard. Tiene un salto extra. El play agarrándose el borde. Cornereado. La presión. ¡Oh! ¡Shield Breaker! ¡Shield Breaker! Y esto es... No lo digo porque lo quemó. Game. Sí. 1-0 para Idol. Muy bien. Un descuerto. El que al instante es cambiado por Ivysor. Ivysor que quiere landear. Uno de esos años. Que quiere landear un Bywey. Un Razor dispaló un montón. Pero Idol que no se desespera. Idol que arranca en unos down. Tirado. Y empieza a tomar porcentaje. Ese escudo. Es una cosa bastante peligrosa. Lluvia de Uppers. Y el Bywey. El Bywey para arriba de todo. Le da el game número 2 a Sun. Empatando la serie. 1-1. Vamos a ver cómo se desenvuelve. En el estado de desventaja. Vamos a ver cómo aumenta su ventaja. Idol. Vamos a ver qué pueden hacer. Parecerá que tenemos una pequeña compresión de parte de Santel Switch. Ay. Qué tal. El Bywey. No lo consigue. Los porcentajes están prácticamente even. Una compresión de parte de Ibisor. Paso. El Bywey. Lo va a buscar afuera. El Bywey. Que se saca. Con el Fogarer. La presión de Idol de encima. Pero esto sigue. Trata de conectar. Ojo. Que se reversa el cardeal. Dale Subi. Gracias. Por favor. No pasa nada. Charizard es pesado. Vamos a ver cómo sale el borde. Esta ya la vimos varias veces. No tiene mucha desesperación en el borde. Ojo. Si no iba a ser castigado. Dash Attack. Le quiso. De hecho algo. Telestrap para Charizard. Forward. Sigue metiendo la presión. Lo va a buscar afuera. No va a llegar. 3 a 1 en Stocks. Para Sant. En este game. Número 4. Con el Dolphin Lash. Se queda pensando. No se desespera. El Spottosh. No. Esto es. Set para Sant. Avanza. Porcentaje mágico. Porcentaje mágico. Avanza en el bracket. Por Winners. A top 3. Winners Finals. Equipo que se lo ve muy sólido. Equipo que tiene una ventaja bastante grande. Pero la ofensiva de Scurridiso. El Fogar es para sacárselo de encima. Leicester situation. Downtown. The eye in. Spike. No es suficiente. Rush. Smash. Esto puede ser game. No. No. Si. 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 Game de Scurridiso. Llevándoselos. Capitalizando muy bien sobre el Lens. Estamos en cámara. Estamos en cámara. Hola gente. ¿Cómo va? ¿La estás pasando bien? Yo si. Yo más o menos. Porque estoy al borde de morirme. Si. Estamos. No se si la quedo. Si. Capaz que no la contamos. Pero quedan los bots. Que se yo. No se si por que tengo un cadáver en Twitch. No pregunte. Tenemos Nikita. Nikita que no conecta. Downsmash no va a ser castigado. Joa que logra conciencia dentro de stage. El backer. Tenemos neutral alert. Perigrosisimo. Chakram. Al borde. Ay no. Que paso. Que paso. Lo llega a matar. No se que paso. Que no afecta. Cuanto duro eso. Cuanto duro. Cuanto duro. Cuanto duro. Cuanto duro. Cuanto duro. Cuanto duro. Contame la frente. Es pedido. No no no. Para 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 para. Pone con cámara. Pone con cámara. Pasame el bar dale. Cuanto duro. Pikachu que. On the other hand. No es tan pesado. La verdad que es un personaje bastante liviano. Lo va a castigar ahora. Tenemos Dautrow ahí hacia adentro. No puede castigar. 162. Esto todavía. Ay mamá. Que hace. Lo está. Lo está sacudiendo. Por todo el stage. No. Escurridizo. Escurridizo. Que escurre un thunder. Ipu. Que vino a demostrar. Que está para ganar como. Estos cuatro. Se aproche a Mide con Backer. Down Team. ¡Ay! Down Team. ¡Ay! Lo de Idle. Que no cierra el partido. Ipu. Está un poquito complicado. Tenemos Parry. Tenemos Soryuken Game. Soryuken. Parry. Meta. Soryuken Game 1 para Ipu. Un minuto y medio en el reloj. Un minuto y medio en el reloj. Esto está para cualquiera. Backer. Game para Idle. 1 a 1. ¡Dios mío! ¡Voy a morir gente! ¡Jajajaja! ¡Voy a morir! Y ustedes son los culpables. La de Idle no es suficiente. Lo busca. No llega. Vamos Mega Man. Ahora está en el ledge. ¿Qué vas a hacer? Dolphin Dash. Para sacárselo de encima. El downer. ¡Ay no! Bajen de ahí. ¡No! Saltó creo. Lo borró con el upper. Creo que saltó. No, no. No alcanza para... ¿Dónde? ¡Ojo! Ay gente, cuídense. Castigado. Está Iben. ¡Esto está Iben! ¡Sí! ¡Entró! ¡Se lo shiva! ¡Entró el Fmash! Across the stage. Batería para la noche. Tiene batería para todo. ¡Está cargado! ¡Andura! ¡Pero va! Lele. El Everdodge. Con un forward smash. Tiene la bomba. Tiene la bomba. Tiene el upper ground. A ver. Estoy parado. Ya no sé qué puede pasar. Ya no sé qué puede pasar. Salgan de ahí chicos. No. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Se lo shiva Ibu! ¡Se lo shiva Ibu! ¡Se lo shiva Ibu! ¡Se lo shiva Ibu! ¡Es un forward out! ¡Se lo shiva Ibu! ¡Che, AFK me despagará el seguro de vida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gente de AFK me pagan un seguro de vida! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estaba parado ya comentando! ¿Entienden? Sí, sí. ¡No me podía sentar! ¡Vamos los dos al borde del colapso KPS! ¡Vamos a ver si llegamos a Grand Final! ¡Sí! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar a Grand Final! ¿La cortamos Grand Final? ¡Qué sé yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ponen las cosas donde tienen que estar! ¡El backer! ¡El backer escurridizo! ¡No se que tiene la bomba! ¡Convirtió perfecto de la boy! ¡Skull Bash que lo devuelve al stage! ¡No se, no se! ¡Joryuken! ¡Y porque no tiene ninguna desesperación el Thunder Roll con otro ángulo! ¡Ahí el dash attack! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dash attack! ¡Mantando a Ibu! ¡Dándole el game número uno a escurridizo! ¡Casi! ¡Mucho porcentaje! ¡Dashe hacia atrás! ¡No castiga! ¡Pensé que salió Joryuken! ¡No se que se vino! ¡Tenemos backer! ¡No tiene salt! ¡Tiene que landear! ¡El Thunder Roll que porcentaje no pega! ¡Pero las conversiones de escurridizo! ¡Lo caza con el Thunder! ¡Lo destruyó! ¡Lo gorra con el Thunder! ¡De que decían que Mega Man estaba muerto! ¡No! ¡No vive en Ibu! ¡Oh! ¡Impecable ese Downer! ¡Muy linda secuencia! ¡Saltó! ¡Condicionó! ¡Legió las opciones! ¡Cerró los caminos! ¡Cerró el partido! ¡Cerró el game 2! ¡Escurridizo! ¡Estoy literalmente muerto! ¡Fallé! ¡Oh! ¡Ay! ¡Downtil! ¡No consigue mucho más Shoryuken! ¡Este punish vale! ¡Se cae! ¡No se que pasó! ¡Cerró los punish! ¡Fower smash! ¡Sale de acá! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué hacés? ¿Qué? ¡Loco! ¡Loco! Se lo saca de encima con un Shoryuken ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo cargo mucho! ¡A ver! ¡Otra vez estoy parado! ¡Ayy! El cable muy cortito ¿Qué puede pasar acá? ¡Esto es Game 4! ¡Esto! ¡Esto! ¡Saliuken! ¡Saliuken! y Game 5 ¡5! ¡Ay mamá! ¡Vengan a WaveShine! ¡Vengan a WaveShine! ¡Vengan a WaveShine! ¡Segan parte de esto, por favor! ¡Segan parte de esto, que es hermoso! ¡Segan parte de todo esto! ¡Poermash que no sale! ¡Lipshield castigado! ¡Grab! ¡Se puede terminar! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Game! ¡Escurridizo! ¡Se lo lleva! ¡Avanza a Grand Final! ¡Aplaudan gente! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Mamita querida! ¡Ahí Poo quedó ¡Tercero en WaveShine! ¡No, no, no! ¡No siento la nariz! ¡KPC! ¡Vamos a ver cómo está esto! ¡Waterfall! ¡Waterfall castigable, pero no! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Game! ¡One! ¡Gone! 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 ¡Escurridizo! ¡Cambia el chip! ¡Cambia el chip! ¡Leyor! ¡Error de lenguaje! ¡Cambia este Wito Wengley! ¡Perdón! ¡La palmera es ahí girando! ¡Tenemos! ¡Ay! ¡Qué hace Santita de la cabeza! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Cambia el mate! Esto, esto sí, ¿no? ¡Es muy peligroso esto! ¡No, no, no! Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. ¡Kulvash! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esto lea! ¡Esto lea! ¡Esto lea! ¡Tenemos lado! ¡Ojo que! ¡Ojo que ya hemos visto un comeback así del otro lado, en otro WaveShine! ¡No puede pasar cualquier cosa todavía! ¡Pero es backer! ¡Ese también lo vi! ¡Ese lo vi! ¡El Laila! Mucho cómic, la verdad que se va muy bien. ¡Daya, Tach! ¡Laila! ¡Rafa! ¡Even! 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 ¡Santio! ¡Sant of Teich! ¡Pero ahora Kulvisho que recupera la ventaja con ese Nutraler! ¡Vamos a ver qué pasa ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ja, ja, ja! ¡A perder de Ibiza! ¡Perdón! ¡Pero esto es WaveShine Game! ¡Tournament! ¡Game! ¡Pirra y back! ¡Dijorset! Y ahí hacia adentro, compro pucho y vengo. ¡Ay! ¡Pero si se muere le hace la de compro pucho y vengo! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Variendo de Roma! ¡Tournament! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¿Volvés al stage? ¡Arsen! ¡Arsen! ¡La música de personas de fondo! ¡Jueguen a este juego! ¡Singles Hit Up! ¡Singles Hit Fe! ¡Ata, atrás! ¡Charistar! ¡Ay! ¡Charistar te lo llevaste! ¡Charistar es tuyo! ¡Charistar! ¡Charistar! ¡Lleva Charistar! ¡Con este rojo! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Qué hizo! ¡Tira un flare glitch! ¡Hacete ver hermano! ¡Qué te pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!